Previamente en Profesionales al Rescate. La parte de la presión arterial de Doña Gladys, pues la hemos tenido en control ya con el médico, después de lo que pasó la primera vez que intentamos hacer la cirugía. Y el día de hoy llegó con la presión un poquito alta. Nos encontramos que tenía la cicatriz muy adherida al hueso, seguramente con el machete que le dieron en la época cuando ella tenía apenas dos años de edad, que fue un accidente, eso le fracturó la capa externa ósea del hueso frontal. De ahora en adelante, las lágrimas que van a salir de tus ojos van a ser de alegría y donde estos cinco hijos van a brillar contigo. Hola, soy Viena Ruiz, qué alegría que nos acompaña. Cinco especialistas están transformando la vida de ocho pacientes en un mes, por lo que las intervenciones se superponen y las emociones se multiplican. Nos queda poco tiempo y mucha acción en Profesionales al Rescate. Bienvenidos. Mirjer Lai sigue su recuperación tras la cirugía que permitirá dejar la cicatriz de sufrimiento. Mariluz, en cuyo tratamiento participan los cinco profesionales, con cirugía plástica y de implantes dentales, entra al quirófano. Y nuevamente estamos de cuenta de la presión arterial de Gladys. El doctor Espitia la lleva a urgencias de la clínica del Prado para estabilizar la hipertensión. ¿Será que sí podrá operarla? La parte de la presión arterial de doña Gladys, pues la hemos tenido en control ya con el médico, después de lo que pasó la primera vez que intentamos hacer la cirugía. Y el día de hoy llegó con la presión un poquito alta. Nos colaboraron en la clínica del Prado en urgencias, le tomó la presión. Con base en que ya se había hecho el seguimiento de la semana, tomamos la decisión de intervenirla. Como ya al inicio llegó con la presión alta, yo donde estaba me vine corriendo porque, ¿cómo así que otra vez? Tiene mucha ansiedad porque es como un momento que siempre hemos esperado todos, tanto como mi mamá como nosotros y es esperar a ver cómo sale. El procedimiento que vamos a realizar hoy es una de las etapas para poder restaurar la dentición de la paciente. Hoy también pensamos realizar la colocación de implantes y que la paciente pueda utilizar una prótesis en la parte inferior. El procedimiento que se le va a hacer a doña Gladys es multidisciplinario. Mi papel en este procedimiento es realizar las extracciones, que en este caso cuentan con un componente de algo de complejidad. Hay que hacer una incisión, hay que cortar la encía para poder acceder al diente que se encuentra dentro de la encía totalmente. Como el diente se encuentra, además de estar dentro de la encía, rodeado por hueso, hay que quitar hueso para poder acceder al diente. Luego hay que fracturar el diente en pedazos para poderlo sacar. Hay que hacerlo de una manera muy cuidadosa porque podemos correr el riesgo de lesionar estructuras que se encuentran muy cercanas. Su sueño es poder comerse un pollo y yo soy amante del pollo, como algo que yo hago cada semana y lo hago comúnmente y no le doy importancia. Para una persona es un sueño. Entonces mi objetivo es devolverle la sonrisa, devolverle la seguridad y claro que sí, comerme un pollo con ella. En Profesionales al Rescate queremos brindarle a doña Gladys la oportunidad de reencontrarse con ella misma. Le vamos a permitir sonreír desde adentro hacia afuera. Uno de los motivos de consulta eran las manchas. También presenta unas lesiones tipo verrugas debido a su problema a nivel de la dentadura. Vemos en ella que ha perdido el labio. Podemos mejorar con tratamientos que nos ayuden a desintoxicar ese organismo y obviamente a mejorarle la calidad y la textura de la piel. Podemos mejorarle sus cejas, realizarle una micropigmentación, un maquillaje permanente. Vamos a realizar un maquillaje, le vamos a poner pestañitas, la vamos a poner muy linda. Y en su cabello le vamos a hacer un cubrimiento de canas. Con una queratina podemos acabar con el exceso de fris y de volumen para que ya pueda haber un cambio y su autoestima se eleve a la máxima potencia. La parte quirúrgica y protésica de una prótesis híbrida, que es el procedimiento que le vamos a hacer a doña Gladys, es uno de los procedimientos más complejos que tenemos en la rehabilitación oral y en la parte de implantología. Pero también es uno de los procedimientos más satisfactorios porque es devolverle a la persona la capacidad de comer, de hablar y de sonreír. A la señorita Gladys le hemos colocado unos implantes. En este caso el doctor ha escogido un implante Aurea y la rehabilitación que le pretendemos hacer es una rehabilitación sobre cinco implantes con una restauración híbrida que le permitirá tener su prótesis atornillada y no tenerla que estar continuamente poniendo y quitando. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a quitar los microporos. Como ya llevamos un poco más de una semana, vamos a quitar los puntos y esperemos que vaya muy bien. Bueno, eso se ve perfecto. Se ve perfecto. Se está cicatrizando muy, muy bien. Bueno, Miguel Light, vamos a evaluarte cómo están las manchas y la línea de expresión, los poros abiertos y de acuerdo a eso vamos a hacerte el tratamiento. Estas manchas son manchas dérmicas, son manchas profundas. Esto significa que ahí tenemos mucha melanina que es lo que está generando esta mancha y con el balance que trabaja por medio de energía y trabaja desde adentro nos va a ayudar a barrer la melanina. Y vamos a combinar ahora con un equipo que se llama el Dermapen, ayuda a barrer la melanina porque penetra donde están las manchas. Vamos a hacerte la medicina biológica que es inyectada en el lugar donde están las manchas porque nos va a ayudar a desintoxicar el organismo junto con la ozonoterapia que es por medio de la aplicación de oxígeno que nos ayuda a revitalizar, a regenerar. Vamos a trabajar aquí el ácido hialurónico que nos va a permitir obviamente suavizar estas líneas de expresión que están muy marcadas y en esta área aquí vamos a trabajar el POTUS para ayudar a suavizar la línea. La doña Gleis es una paciente que tiene pérdida completa de los dientes, entonces allá se le colocaron cinco implantes dentales los cuales van a soportar una prótesis completa. Yo me encargué de manejar el tejido blando, o sea de hacer el manejo de la encía, de hacer la parte del manejo del hueso, también de guiar en la posición de los implantes, básicamente encargarme de que todo el tejido esté sano alrededor de los implantes que es uno de los criterios de éxito muy importantes para el resultado final. Por fin, después de tanta expectativa, inició la cirugía que implantará la alegría en Gladys. Después de los mensajes veremos los resultados de varios tratamientos. Ya regresamos. En Profesionales al Rescate estamos transformando vidas. Mientras Gladys se recupera de la cirugía, Mijerlay visita a Juana Gudelo, quien compartirá un espacio inesperado con nuestra participante de Urabá antes de su regreso a Chigorodó. Creo que podemos dar un parte de que fue satisfactoria la cirugía. Los implantes quedaron muy bien puestos, lo cual nos permite en esta semana colocarle los dientes. Entonces realmente es muy satisfactorio. Después de casi seis horas, logramos terminar el procedimiento. Nos fue muy bien, pudimos colocar cinco implantes. Sacamos todas las raíces que usted tenía, colocamos los implantes, ya tomamos una impresión para mandar a hacer los dientes, se manejó muy bien la presión y ahora yo ya hice mi trabajo y le toca a usted cuidarse mucho. La técnica que vamos a usar con ella es I-MAS-PRESS. Es una pastilla, un lingote de disilicato de litio, se llama el material, y nos copia la forma que hicimos de las carillas que ella va a tener. Luego esas carillas ya se terminan manualmente con cerámica para darle ya el toque final de forma y color. Lo que queremos lograr con ella es que el diente le quede muy natural. Es un caso de nivel medio alto debido a que ella se ha sufrido bruxismo y ella presentaba grandes desgastes en los dientes. Entonces era la oportunidad de volver a mejorar el tamaño de los dientes con un material muy resistente que es la cerámica y al mismo tiempo darle mucha estética y darle otra vida a su sonrisa. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Feliz! ¡Veí! Los monjos Contenta porque ya es el inicio Esperando ya lo de arriba Muy, muy, muy contenta Es un poco doloroso, pero se justifica Con los enjuagues, tomando mucho líquido Me coloco mucho hielo No puedo hablar mucho, no puedo reír mucho La veía muy, muy necesitada De un cambio Y ahora la estoy viendo muy bien Estoy feliz por ella Es un sueño Ellos llegan abajo Independiente del dolor que sientan Yo digo, no, yo no estoy soñando Esto es de verdad Miller me hizo saber que le importaba mucho su largo de cabello No le realizamos un corte Se lo texturizamos y le hicimos un diseño Para conservándole su largo para darle movimiento Luego le hicimos un diseño de color en dos tiempos Realizamos unos highlights en su parte superior Y un balalash en la parte inferior Dando un degradé impecable en su cabello Hola, mi girl, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Sorpresa, no sabía escribir a tu acompañante en la cena de hoy. No, sorpresa. ¿Cómo vamos? Bien, gracias. Cuéntamelo todo. Pues ahora me siento más tranquila, ya no tengo ese pensar que se me va a ver la cicatriz, me van a ver la cicatriz. Fue fascinante la experiencia, la calidad humana de cada una de las personas que cada día me encontraba. Todos los profesionales que hicieron parte de este programa. Agradecerles mucho por esta oportunidad que nos dieron de cambio de vida. Me voy súper agradecida. Hoy hemos tenido el placer de atender a nuestros invitados con dos platos. Costillas de cerdo en caramelo de coco, acompañado con ensalada y papas al horno. Y gratinado de camarones en salsa de albahaca. En el restaurante realizamos muchos eventos y con estos platos los atendemos. Y también con otros platos que hacemos especialmente dependiendo de las necesidades de nuestros clientes. Básicamente lo que yo veo es que tienes un excedente de piel en los párpados superiores. Tienes estas bolsas palpebrales acá. Lo que procuramos es mejorar un poco la apariencia de que el ojo se vea más juvenil, se vea más descansado. Que esas las quitamos por una incisión dentro del párpado. Cuando a ti no te sobra piel, lo que tienes es un excedente de grasa en esta parte de acá. Parte de esa grasa la podemos resecar y arriba resecar también piel de los párpados superiores para que el ojo se vea más aleje. La cirugía se puede hacer con anestesia local o también con anestesiólogo que nos ponga una sedación profunda. La anestesia es una especialidad de apoyo que se encarga del cuidado de todo el paciente. Antes, durante y después de un procedimiento quirúrgico. En el caso de la cirugía ambulatoria, el paciente, como la cirugía no es emergente ni es urgente, el paciente tiene que llegar en las mejores condiciones posibles para disminuir el riesgo perioperatorio asociado al procedimiento. Entonces es muy importante una evaluación preanestésica porque tenemos que evaluar los grupos, los grupos de edad, qué tipo de cirugía se le va a realizar y qué condiciones trae el paciente que haga que nosotros tengamos que hacer alguna manipulación para mejorar su estado fisiológico antes de un procedimiento quirúrgico. Mariluz Ruiz es una paciente de muy baja autoestima, con una mirada triste, cansada, debido a la pérdida de peso y esto le generó un envejecimiento prematuro. A mí me llamó la atención el caso de ella porque es una paciente con un problema de una afectación psicológica profunda. Pero desde el punto de vista estético le vamos a poder ayudar mucho porque al quitarle esas ojeras y quitarle ese exceso de piel que tienen los párpados superiores, el ojo se va a ver mucho más alegre, mucho más juvenil. Por lo tanto, ella cuando se vea el espejo va a aumentar un poquitico la autoestima. El caso de la niña Mariluz es un caso bastante complejo porque tiene un componente de muchísimos problemas infecciosos, caries, dientes que se van a perder y en la parte de adelante, en la parte estética anterior, tiene unos dientes que tenemos que recuperar y tiene un desafío muy grande porque tiene un colmillo que está por delante y por fuera del arco. Inicialmente vamos a realizarle una queratina, los crespos van a desaparecer totalmente, vamos a realizarle un diseño de corte que vaya muy acorde con su rostro, vamos a iluminar su cabello y su rostro. Estoy absolutamente feliz de que Mariluz tenga la oportunidad de estar en este programa y de demostrarle a muchas personas que se puede ser feliz, incluso en medio de la adversidad. Cada vez estamos más cerca del final de Profesionales al Rescate y nos resta conocer cómo serán los resultados en cuatro participantes. Mariluz continúa en cirugía y en Oral Estudio continúa un tratamiento. Estos son los cinco implantes que le pusimos y aquí están los cinco pilares para las muertes. La comunidad de Profesionales al Rescate Laünüz que nos está en un neuro Owens La comunidad de Profesionales al Rescate Ella está feliz, está muy contenta pues por la oportunidad de K que tuvo porque yo me imagino que para ella es muy buen cambio para ella va a ser una alegría muy grande y me imagino que para los hijos de ella también Mariluiz es una persona muy especial y se merece que le pasen cosas muy buenas Bueno, pues yo traté de hacerlos con mucho cariño, con mucho amor porque ustedes se los merecen mucho. Todavía nos metan los de arriba. ¿Estás preparada? Ay no, ay no, ay no No, 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 yo no sé explicar. Es una sensación tan rara, tan bonita. Los quiero disfrutar, tocar. Ay no, no, no sé explicar. La verdad no sé. Es algo tan, 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 tan grande para mí, que sea tanto. Saben que no tendría esto. No, nunca. Pues realmente, pues a esto es lo que yo me dedico. O sea, esta es mi razón de ser, esto es por lo que yo escogí mi profesión. Esta satisfacción la siento muy profundamente porque Doña Gladys es muy expresiva y porque realmente es una historia muy dura la que ella ha tenido que padecer. Ver esa alegría en los ojos de ella, ver cómo se emociona por el trabajo que hemos logrado realizar. No solamente yo, sino todo el equipo ahora al estudio porque esto es un trabajo bastante complejo, un trabajo que afortunadamente podemos llevar a cabo con toda la tecnología, con todos los recursos y con todos los amigos que nos han ayudado para este momento. Es muy satisfactorio. El caso de Mariluz es un caso muy interesante porque es una niña que aparenta mucho más edad de la que tiene porque ha tenido una vida muy difícil. En Mariluz lo que hicimos fue quitarle piel de los párpados superiores. Por dentro del párpado hicimos una disección para abordar las bolsas de grasa que tenía en los párpados inferiores y las logramos extraer. Eso evita que queden cicatrices en el párpado inferior y tiene menos complicaciones. Hemos terminado la cirugía de Mariluz. Las bolsas estaban muy grandes, pero todo salió muy bien sin ningún problema. Confiemos que va a quedar muy contenta y que vamos a poderle proporcionar una vida mucho más alegre a Mariluz. Mariluz 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 Afortunadamente no tuvo secuelas con la cirugía, no pasó nada con los nervios, no tuvo sensación de anestesia. Ella se ha cuidado mucho, ha tenido un posquirúrgico bastante bueno. Pues creo que su sonrisa vale más que mil palabras. Mariluz 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 Hasta entonces. Chau' Mariluz 30 años después yo poder decir tengo mis dientes, puedo reírme sin pena. Hoy se termina, hoy se cierra, este capítulo de mi vida. Es como si estuviera volviendo a nacer, como volviendo a arrancar de cero. Mi objetivo es devolverle la sonrisa, devolverle la seguridad y claro que sí, comerme un pollo con ella.